Comienza la parte seria Oscar Pérez Oscar Pérez también está con nosotros Siempre tengo tarde en Manteón Sí, pero él Adelante Oscar Pérez Y después cuando estén ahí ellos Te adoro Te adoro venir pues Un gusto saludarte Hola Teodoro, ¿cómo estás? Mi querido Oscar ¿Cómo están? Un lujo La fórmula nueva Que hoy no es peña Es recital Gran recital de Oscar Pérez Decía el señor vendedor de Chura En Ciudad del Este Oscar Pérez Oscar Pérez Porque yo no decí fórmula 9 Buenas tardes para todos Que gusta estar con ustedes realmente Con los colegas artistas Juan Cancio, siempre con su salida Tantas anécdotas tenemos en realidad con Juan Cancio ¿Vos le conoces al señor Rafael Vargas? Si, está llegando de Buenos Aires Sí Y su conjunto Sí Alguna vez no se contaron Alguna vez se contaron Algún parentesco existe Algún parentesco, sí Bueno, le vamos a presentar al señor Oscar Pérez Y la fórmula ¿Cómo está? Muchas gracias Un gusto, como dijo Rafael también Verá estar con Manuel, con Teodoro aquí Una vez más en la reunión de amigos Con bellas damas Aquí también En el set Como así también En el mismo Entre los artistas Esa bella dama que está aquí A la otra Un gusto Y vamos a Hacer una canción En estreno Para todos ustedes Aquí está Virgen querida Virgen querida Nero de tarde Cosas llamitas Apúrate Es pa' mi vida Ya pues acá Cosas sufrimiento No hay la llave El puana Mi negrita Eipe a un pene lo que Esa Agua constante Soy tu querido amante El puana Mi negrita Eipe a un pene lo que Esa Agua constante Soy tu querido amante Ya pensaba Andereje Por un minuto Y por segundo Coiseis Tendera Tendera Y juma Quien sabe Pa' oíme El mundo Tendera Y jujan Nereje Seguinero Esquina Vina Sebe Padre Pasó Tendera Y juma Tendera 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 la esquina viene a se ve, a tener en grata ni ayer se ve cura, se miro ni de ma' Algo te animen de otro brazo, rego esa vida feliz, te mando a de este fiel amante, cesare que maran de vivir Adiós ramo de romero, adiós sebo trigo en mi, como al coberes a miña con de la llena es perigo, se miro ni de ma' Señor Oscar Pérez, como se llama la música esta que está hecho, no? Virgen querida Ah muy bien, mando a tu fiel amante, y hablando de fiel amante sabemos que tu dinero y tu tiempo valen, mi querido Oscar Por eso llegó Tigo Money con más servicios para vos, contigo Money podes recibir tus giros internacionales de vuestra ilumión en tu tigo En forma inmediata y segura, desde cualquier lugar del mundo O sea que el dinero que la gente te manda de España, de Argentina, como dijo acá nuestro amigo Te puedes recibir ahora directamente, marca asterisco 555 numeral, opción 4 y listo Muy bien Está todo Tigo Money, más servicios para vos y para toda la gente entre amigos Bueno, Red Guaraní, el canal de la familia, y a todos los feliz hablantes, volvemos en un momento Oh!